Bien, no jugué tantos partidos, pero bien, salimos campeones ahí del torneo estadual de la Copa también Nordeste y bueno, estamos ahora noveno en el celebrado, contento por eso y ahora un poco de pausa para tomar fuerza para el siguiente semestre. Sí, solamente son 10 días y tenemos que prepararnos otra vez para la siguiente fase y bueno, aprovechar ahora de la familia y descansar un poco y después irnos otra vez con toda la gana para el siguiente semestre. No, bien, gracias a Dios no tuve ningún tipo de lesiones, como te dije, jugué varios partidos, no la cantidad que quería, pero pude jugar ahí en Brasil que es un torneo muy competitivo. Todos los partidos estoy acompañando de lo que es Olimpia, ahora está un poco alejado de la punta, pero creo que con los partidos de suspensión que tiene, creo que puede quedar otra vez ahí arriba y pelear en las últimas fechas.